Hola, ¿qué tal? Aquí estoy haciendo una limpieza a mi ecualizador de los 80 El ecualizador gráfico de los antiguos con un limpiacontacto Lulink 1 que también es de la época de los 80 que llevo utilizando muchos años para electrónica en condensimetral que me falla y lo estoy limpiando y preguntaréis, ¿qué tiene que ver esto con mi MG4? Pues sí, tiene mucho que ver Ahora os explico para qué lo uso Pues para esto utilizo yo el limpiar de contactos para limpiar los contactos del cargador con esto le quitamos el polvo todo lo que lleve y además protege lleva una pequeña capa de protectura que protege antióxido Entonces esto yo lo hago como una vez al mes más o menos y también lo hago en los conectores en el cable de carga en los dos extremos del cable de carga También se puede utilizar para los puertos USB del coche porque es un limpiacontacto de electrónica Esta es una marca Lulink 1 pero tenéis también CRC y otras marcas que podéis encontrar en Amazon o cualquier tienda de electrónica Y este sería el uso que yo le hago a este que llevo muchos años usando para electrónica y lo hacía también con el Prius con el Toyota Prius una vez mensualmente para tener los contactos perfectamente limpios de polvo, de tierra, de humedades y evitar la corrosión Así que nada, espero que os guste el consejo y hasta luego y hasta luego y hasta luego